Se va poniendo un poco nostálgico el camarín porque se termina Tok Tok increíblemente después de nueve temporadas. Hoy vamos a hacer la función número 2740. ¿Llevas anotado eso? Se lo contamos al público todas las noches, por eso lo voy sabiendo. Cada noche, desde que cumplimos las 2500, creo que es, empezamos a nombrar cada una de las que sigue. Yo no estoy de acuerdo conmigo. Yo tampoco, ¿qué pasa? No, no, yo no soy un caballero, es mi amigo. En un ratito ya tengo mi colchoneta ahí tirada en el piso, empiezo a alongar un poco, a calentar un poco los músculos del cuerpo, un poco la voz. Sí, es la tarea habitual y que se va haciendo también un hábito. Después empieza a hacer algo que uno necesita hacer para poder salir al escenario ya como con la previa hecha, ¿no? No salir frío. Sí, establecer una rutina que ordene un poquito. Sí, porque uno se tiene que sacar un poco la calle, lo que pasa afuera y entrar con el pulso del público que viene a ver algo que es un vivo, que nadie está seguro de poder hacerlo. Un actor está siempre a la expectativa. La función puede o puede no salir del todo como uno necesita y quiere. Acá están lo que yo llamo los chichiruchos, que son los objetos que usa el personaje. Algunos de ellos, otros están en otro lado. Son infaltables porque son parte de distintos momentos del personaje. ¿Qué le pasa a tu personaje? El personaje padece un síndrome que es el síndrome de Tourette. No puede dejar de hacer algunos gestos obscenos y decir algunas malas palabras. El autor eligió esta asociación porque creo que tiene una connotación muy graciosa, muy divertida. Y como la comedia es realmente vertiginosa y tiene un humor que va bajando como en catarata a la platea, el personaje tiene momentos extraordinarios. Este que va a pasar en mi lugar, yo no tengo ningún problema en mi casa, no tengo nada que hacer después, así que encantado de la vida. Ah, pero querido, qué amable que se siente. Bueno, muchas gracias y que Dios lo atendiga. ¡Qué fan! Nosotros somos muy buena gente. Y me gusta que a medida que va creciendo el espectáculo y que la gente me va mandando cosas, los compañeros me regalan cosas, voy necesitando cosas, el camarín se va poblando de eso. En general no suelo venir el día del estreno con mis cosas para sentirme. Me gusta que sea un camarín y no mi casa. Pero, no sé, por ejemplo, ahí estuvo Juan Grandinetti y me trajo una foto de cuando era muy chiquita. Yo fui a su casa, él todavía no había nacido, su hermana tenía dos años. En el jardín, mi mujer con un amiguito de mi hijo y mi hijo que no le gustan las fotos, ahí con su cabecita muy chiquita. Regalos de cumpleaños, bueno... Es un corazón ahí que dice el señor Dayup. Porque, sí, me respetan mucho en Tok Tok, entonces me regalan cosas que dice el señor Dayup. Creo que ya no me va a tocar nunca más tener un éxito tan grande, tan importante, que haya sido histórico y que se haya convertido en la comedia más vista de la historia del teatro argentino. Gracias por abrirnos la puerta. Gracias por ver el video.